¡Es ruido! ¡Son cuartos! ¡Como dicen! ¡Tres, dos, uno! A mí no me va a ganar este puto Considero que tu rapeo no puede alterar ese producto La gente te grita porque tú no vienes Mientras más consumes el plato, más le pierdes el gusto Y son ocho, no me aplicas las mañosas Bienvenido a Rebo, ya conozco esas cosas Tú no estás tan cabrón y te estoy diciendo lo que pasa Porque ya me pasó No tengo la culpa de tener rap genino De que veas al genio y conozcas el pergamino Y perdón por el que vino, me cansé de ver tibios en video Y vine a coserlo en vivo Así que muélele mejor, que no me va a ganar ni con esa conspiración Nike de colores, nunca se pintó Y dándote madera blanca, la guerra la gano hoy La guerra la ganas hoy, pero no te vistes de negro Así que puto, no te aferres neta, no traes nada de eso Si nos dio con los videos, si pudieras acabar con ellos No tendrías necesidad de verlos Tienes más ganas de conocerlo y yo ganas de que te vayas Que no vengas de nuevo, porque a este puto le faltan huevos El cabrón que no es creador no puede cambiar este juego Gracias a este tiempo que abruma, más o menos, pero no ninguna Un NPC jugando con mucha pluma Pero este mundo solo tiene cámara pa' Truman No sale mejor, sigo buscando a ellos del alrededor Los vi por los videos y me decepcionó Que perdona, tu talento todavía se ve peor Gracias a mi talento todavía se ve peor Gracias por aspirarme, por ser buen aspirador Por pensar que soy un NPC cuando salí campeón Tengo que agarrar un NPC por el 10 del servidor Pero no lo sabe para nada Mucho pinche rap, pero para cuándo el Minecraft No lo sabe mi carnal El rap es bueno, pero me gusta más la cultura general Más o menos, pero te delata De dónde saca este rap, lleno de los niños rata Perdona si no juego Minecraft Pero el pito y palo en mi barrio era con la lata ¿Quién te delata? ¿En dónde te paras? Dime lo que trata Que esta es tu tierra, soy yo quien la profana Creo que se te olvidó que no hay honor entre piratas ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bravo! 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 ¡Qué bueno el batallón! ¡Jueces, jueces, jueces! ¡Se la damos desde! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuerte el ruido! ¡El aplauso para el 3! ¡Fuerte el ruido!